En diciembre vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos los medicamentos. Entonces, esa gran farmacia, ese gran almacén va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud, un hospital, en 24 horas se tenga el medicamento, porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades. Entonces, ya se cerró el acuerdo con una empresa, son unos almacenes en Huehuetoca, enormes, tejados, muy bien ubicados, estratégicos, cerca del aeropuerto Felipe Ángeles y del aeropuerto de la ciudad y vamos a inaugurar ya este almacén, esta gran farmacia en diciembre. Sí, se están equipando para todas las medicinas, los equipos de refrigeración, todo lo que se requiere. Estamos viendo la fecha, estamos en eso, apenas se firmó hace una semana el convenio ya con la empresa, se le aportó un 10 por ciento de conformidad con un avalúo que se llevó a cabo Virmix, es la empresa que se va a encargar de la distribución, es una paraestatal que se va a hacer cargo de toda la distribución y del manejo del almacén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!